Cuando ingrese contraseña del iPhone, su iPhone va a congelado, y vamos a ver cómo resolver este problema. En primer lugar, entrar iPhone en modo de recuperación. Presione el botón de volumen arriba y baja rápidamente. Mantén presionado el botón encendido hasta el botón de volumen arriba. En la pantalla permanece una computadora. Iniciar 4 OK para quitar iPhone congelado. Descarga firmware y desbloquear a iPhone. Este paso va a eliminar todos los datos por eso necesita adquirir el hábito de hacer una copia de seguridad de su teléfono. Finalmente, activar el iPhone. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos en próximo video. ¡Hasta luego!